Con mucha alegría, 353 bachilleres recibieron de parte del comandante Daniel Ortega a través de las autoridades del Ministerio de Educación un cheque valorado en un mil córdobas netos para utilizarlo como complemento a sus gastos de promoción. El estímulo va dirigido a estudiantes que no reparan clases y abarca las diferentes modalidades de estudio. Desde el año 2011 nuestro buen gobierno entrega el bono a miles de futuros bachilleres. En esta ocasión según autoridades del Ministerio del Poder Ciudadano para la Educación en San Juan del Río Coco fueron 353 protagonistas del casco urbano y rural. Con las imágenes de Alejandro Matus desde el municipio de San Juan del Río Coco les informó Axel Matus.